Nuevamente, Alsec Baza Bilbaso está realizando una campaña en esta oportunidad de prevención de cáncer de pulmón. Así que para conocer cuáles son las acciones, me acerqué hasta la sede y estuve hablando con Noemí Parvá y José Galarza. Durante el mes de mayo hacemos todos los años la campaña de prevención de cáncer de pulmón. Bueno, que en esta oportunidad, ¿no es cierto?, una de las atenciones que vamos a hacer a todas las personas que quieran participar de la campaña es la realización de una radiografía. José, ¿esto a partir de cuándo se va a realizar? ¿Dónde tiene que inscribirse la gente? Sí, la inscripción comenzaron el día jueves hasta el jueves que viene y las radiografías se van a realizar a partir del lunes, toda la semana del lunes, hasta el 31. La radiografía en esta oportunidad, hemos solicitado presupuesto a los institutos radiológicos de Baza y Bilbaso. En esta oportunidad las chicas de M y B van a realizar la radiografía. La inscripción se realiza directamente acá en la institución, tiene que venir personalmente porque le vamos a dar una serie de requisitos y bueno, los esperamos a todos. Noemí, ¿esto es para gente con o sin obra social? En realidad la campaña está enfocada hacia gente que no tiene obra social. Para ese tipo de gente que no cuenta con ningún tipo de cobertura es totalmente gratuito, diríamos. Pero de todas formas la gente que tiene obra social y tiene intenciones de participar también tendrán la oportunidad de hacerse esta radiografía y bueno, como dijo José, lo único que tienen que hacer es pasar por acá por la oficina y le vamos a indicar cuáles son los procedimientos que tienen que realizar. La idea es tener esta radiografía para después llevársela a su clínico o a su especialista. Sí, o sea, en general nosotros todos los años trabaja con nosotros en esta campaña el doctor Sergio Jaime. Entonces, él es el quien observa las placas, ¿no es cierto? Y bueno, se pone en contacto, diríamos, con el paciente. Pero por supuesto que cada uno, ¿no es cierto?, tiene la libertad de llevársela a su clínico o a quien sea. No hay ningún problema en ese sentido. José, ¿van a estar realizando otro tipo de actividades también? Sí, siempre en el marco de la campaña del cáncer de pulmón. El primero de junio se está organizando una bicicleteada por el pulmón limpio o el aire limpio y bueno, eso lo estamos organizando, después ya más adelante vamos a dar más requisitos. Pero por lo pronto, que se vayan aprontando todo con la bicicleta para hacer un paseo por la ciudad. Por los cuatro barrios de Basadilbaso vamos a hacer una bicicleteada con ese fin. Y no a mí, ¿tenías algo más para agregar? Sí, mirá, queríamos también comentarle a toda la gente que el 25 de mayo vamos a aprovechar que se hace el acto de este Día Patrio en la plaza, allá en el centro. Vamos a estar con toda la gente de ALSEC repartiendo folletería y también haciendo una técnica con un coxímetro, que es un dispositivo, ¿no es cierto?, que diríamos determina la concentración de monóxido de carbono que se exhala de los pulmones, obviamente. Entonces, todo el que quiera puede participar. Es una técnica simplemente para saber en qué grado de contaminación tenemos nuestro cuerpo. Por supuesto, las personas que fuman, ¿no es cierto?, o también puede ser un fumador pasivo. Así que, bueno, vamos a estar midiendo entonces esta concentración de monóxido de carbono en el aire expirado y eso a la gente le va a dar una idea, diríamos, de cómo están sus pulmones. O sea, nosotros en realidad queremos aclarar que esto no es una técnica médica, simplemente es un llamado de atención porque esto te da un valor, te da un color, que, bueno, va variando de acuerdo a la concentración de monóxido, ¿no es cierto? Pero es una técnica nada más que para llamar la atención a las personas, para que cada uno sea consciente de cómo está su organismo, por decirlo de cierta forma. Invitamos a todos entonces a que vengan a participar de la campaña.